Sí, sabemos que fue un partido difícil, un partido muy complicado para nosotros. Sabemos que ellos venían a jugarse la distancia aquí en primera división, pero sabíamos que iba a ser un motivo complicado. Lastimosamente no supimos concretar las oportunidades que tuvimos y se fue una hora de estar en el siguiente partido. La pasada semana tuviste que salir de cambio en el partido contra Chalajú. ¿Pudiste disputar el partido contra Chantla? ¿Cómo te sentiste físicamente y si hubo alguna molestia o algún dolor luego de finalizar el partido? Bueno, me sentí bien, gracias a Dios. Sabemos que sí, contra Chela sentí un poco de molestia, pero hice terapia durante esos días antes del partido contra Chantla y me ayudó. Pero como te digo, son cosas que uno no se quiere perder esos partidos. Lastimosamente no se pudo ganar, pero ahora pensar en el siguiente partido, en el partido que se viene, porque vamos a ver, va a ser un poquito más difícil. ¿Alguna molestia, algún resentimiento luego del partido del fin de semana o todo está bien? No, no, bueno, gracias a Dios me siento bien, contento y bueno, ojalá pueda salir de la mejor manera. ¿Cómo se analiza el momento del grupo, tomando en cuenta que se ubican dentro de la segunda posición de la tabla general? Sí, bueno, el grupo está bien, sabemos que estamos ahí, estamos en un punto de líder, sabemos que si vos te das cuenta la tabla cambia si uno pierde, si uno gana, sabemos que estamos conscientes que vienen partidos difíciles, pero solo nosotros podemos saber en lo que estamos jugando, ser líderes y tenemos que salir con la misma confianza y la misma gana que hemos venido jugando.